Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 2 en el cual por fin traemos la build del Paladín Smith, el de golpe, el más conocido como el Matagubers. Es una build bastante sencilla de hacer, ya sabéis todos que el Paladín está mega roto por todos los lados, o sea, vamos a ver que vamos a matar con un equipo muy sencillito también. No vamos a hacer los Ubers ahora, pero iremos con este personaje un poquito más adelante porque me falta farmear unas cuantas llaves para explicarlo bien, ¿vale? Y bueno, como estáis viendo, lo traigo en el juego La Expansión, Diablo 2 Expansión, porque muchos de vosotros ya lo sabréis, pero lo vuelvo a repetir para la gente que cae en este vídeo y no ha caído en ninguno anterior. Bueno, básicamente porque aquí tengo muchísimos objetos de valor, ¿vale? O sea, se puede decir que soy millonario prácticamente. Y bueno, mi tiempo me ha costado. Y aquí puedo traer las builds, pues, para enseñaros tanto las máximas como las mínimas, objetos, palabras rúnicas, ¿vale? Pero sí que es verdad que ya voy avanzando un poquito más en lo que es el Resurrected, por lo tanto iremos haciendo builds y más vídeos en el Resurrected también, ¿vale? Porque también me lo estáis pidiendo, evidentemente. Bueno, ¿qué deciros sobre este personaje? Bueno, pues el Paladín, cualquier build de Paladín está rotísimo. Eso quien ya conozca el Paladín de primera mano ya lo sabéis, ¿vale? Este Paladín precisamente lo podemos llevar tanto con un equipo mínimo como con un equipo super máximo, que ahora vamos a ver las dos puntas, los dos extremos. Realmente lo que interesa de este Paladín, si queremos ir a cazar Ubers, es, bueno, que tengamos las resistencias muy, muy, muy altas. Sobre todo que tengamos un poquito de azote, ¿vale? Para reventar un poquito más los enemigos, sobre todo a Mephisto y a Diablo, que son los más costosos, por decirlo así. Y Regeneración de Vida, que por lo tanto os voy a aconsejar unos guantes, los Drácul, que son los más, digamos, aconsejables para ir a matar Ubers y para ir de campo. Ahora veremos por qué, ¿vale? Y ahora vamos a ver las estadísticas, ¿vale? Aquí estáis viendo que traigo al Paladín al nivel 90 y, ¿qué decir sobre el tema de las estadísticas, de los atributos? Pues que realmente tenéis que saber qué equipo fijo queréis ponerle. ¿Por qué? Porque de esta forma tenéis que poner los puntos fijos, tanto en fuerza como en destreza, ¿vale? Los necesarios, por decirlo así, para llevar el equipo, los justitos, como se suele decir, y el resto va a ir a vitalidad. En el caso mío, ¿vale? Yo tengo bastante fuerza porque le he tenido que meter 150 puntos a la fuerza porque tengo una cadena de honor creada en una pechera o en una armadura que me pide 158 de fuerza. Por lo tanto, he tenido que meter 150 y el resto me la ha sumado el equipo para poder equipar cadenas de honor. Pero bueno, veremos más equipo también, ¿vale? Ya os he dicho que es un personaje que con un equipo medianamente decente, vamos a hacer mucho, mucho, mucho daño. Entonces, de aquí, mi consejo, ponerle algo como 100, 120, dependiendo del equipo que queráis, ¿vale? En el caso de que seáis personas o jugadores que queráis ir alternando equipo, pues entonces tenéis que darle un poquito más de la cuenta restándole a vitalidad, ¿vale? Yo, por lo tanto, aquí yo le he puesto 150 puntos, el resto me la ha sumado el equipo. De destreza le he puesto 100 puntos, ¿vale? Cuando activemos el golpe de escudo este, bueno, el escudo sagrado, vais a ver cómo sube y pone posibilidades de bloquear 75%, suficiente, ¿vale? Pensad que la destreza en este paladín realmente no es tan importante para golpear porque vamos a golpear con el escudo. Si fuese un paladín de ahínco, entonces sí, del escudo no falla golpes, ¿vale? Entonces, dicho esto, la destreza simplemente va a ser para subir la posibilidad de bloquear y tenemos que tener en cuenta el escudo sagrado que, como, bueno, bien sabréis, tenemos que subirlo al máximo. Ahora pasaremos a hablar al tema de las habilidades. El resto de puntos que nos quede, directamente a vitalidad, no le pongáis nada a mana, todo vitalidad, ¿vale? Entonces, ahora pasamos a ver el tema de las habilidades. Venga, vamos a darle a la T. Vale, ya estáis viendo aquí el tema de habilidades de combate. Nuestra habilidad principal va a ser el golpe. Vamos a estar dando hostias con el escudo a mansalva, ¿vale? Entonces, este tiene que estar maximizado a 20 puntos. Los 6 puntos restantes los da el equipo, ¿vale? Entonces, este a 20 puntos, sí o sí. Luego, este de aquí, un puntito, otro puntito a embestida y otro punto a martillo porque son prerequisitos de escudo sagrado. Este tenemos que darle al máximo también los 20 puntos porque nos va a potenciar el daño con golpe. Esto es importante que lo sepáis, ¿vale? Luego, aura defensivas, bueno, pues le vamos a meter un punto a fuerza, un punto a objetivo bendecido, un punto a concentración, ya que esto no lo vamos a usar. Lo vamos a usar realmente como prerequisitos para llegar a fanatismo, que esta es la aura que vamos a necesitar en todo momento, ¿vale? Esto lo que hace es que va a aumentarnos el daño, velocidad de ataque y, como veis abajo, la puntuación de ataque a nosotros y a nuestros compañeros. Esta es muy importante a la hora de ir a cazar ubers, ¿vale? Esta está muy bien, es necesaria, obligatoria. Luego, de auras defensivas, de aquí le he puesto un puntito a plegaria, otro puntito a purificación, otro puntito a desafío, otro puntito a vigor, un puntito a redención y luego aquí también le he puesto salvación, ¿vale? Ahora os explicaré el porqué. Luego tenemos resistencia a los rayos. Aquí lo tenéis que maximizar con 20 puntitos. Esto es lo que va a hacer cuando tengamos el aura de rayos equipada, ¿vale? Que sería esta, pues nos protegeríamos contra los, digamos, ataques de mefisto en los ubers. Esto en el caso de que vayamos a por los ubers. Si no, no, ¿vale? Si no, no pasaría nada. A ver, si encontráis algún enemigo eléctrico, como por ejemplo las almas, también iría bastante bien, ¿vale? Lo que pasa es que las almas, sí que es verdad que tienen su mitad de ataque es físico y su otra mitad de ataque es del elemento rayo. Nos va a proteger un X por ciento, pero no por completo, porque su otro daño sería físico, ¿vale? Pero para mefisto no sería de lujo, tanto para el mefisto del acto 3, ¿vale? De represión del odio, como el de los ubers. Y luego tendríamos resistencia al fuego, que sería el resto de puntos que nos vaya quedando. Este ataque de aquí, bueno, este aura de aquí nos protege sobre los ataques de diablo, porque diablo usa mucho el fuego. Entonces, lo que sería la escala de peligrosidad de los ubers sería el primero más difícil sería mefisto, el segundo diablo y el tercero bal, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería poner el de los rayos y luego el de fuego, para protegernos sobre sus ataques. Pero también tenemos el aura de salvación, con un puntito serviría, ¿vale? Porque lo que va a hacer este aura es protegernos contra el aura de convicción que tiene mefisto. Por lo tanto, vamos a, digamos, reducir la reducción que nos echará mefisto en los ubers, ¿vale? Esto es importante, aquí ya lo estáis viendo, que el aura reduce el daño de fuego frío y relámpago infrigido a ti y a tu equipo. Esto va bastante bien. Y ya está, chicos. Esto sería lo que son el tema de las habilidades y vamos a ver el equipo, ¿vale? Que aquí hay varias cositas que decir. Vamos para allá. Tengo bastante equipo, entonces os voy a presentar lo que son algunos objetos necesarios, otros que podéis cambiar, lo que deberíais de llevar, ¿vale? Y objetos bajos, entre comillas. Como por ejemplo, vamos a ver cara de Guillauma. ¿Por qué? Porque nos da un 35% de golpe triturador y luego un 15% de azote mortal. Lo ideal en este casco, en vez de una fal, ¿vale? Y como podéis ver aquí, yo tengo engarzado una fal porque el mercenario necesitaba equiparse en su día una fortaleza. Y, bueno, con esto conseguí 10 puntitos de fuerza para poderle equipar esa fortaleza al mercenario. Si no, en vuestro caso, y bueno, en el caso de todos, evidentemente, tendríais que meterle un a un para aumentar las resistencias elementales. O incluso una cham, una runa cham para que no nos puedan congelar. Sería lo ideal, ¿vale? Y este casco sería el perfecto. Luego os enseñaré un equipo alternativo. Aquí de amuleto tenemos el Mara. Dos a todas las habilidades y todas las resistencias más 26 como estadísticas estrellas. Tenemos más 5 a todos los atributos, pero realmente lo que importa son más 2 a todas las habilidades y todas las resistencias más 26. El tema de la armadura, cadenas de honor. ¿Por qué? Porque nos da más 2 a todas las habilidades, 200% de daño a los demonios, 8 de vida robada por impacto, luego repostar vida más 7 y todas las resistencias más 65. En este caso, cadenas de honor también nos va a dar una reducción del 8% de daño. Por lo tanto, esta sería ideal, pero veremos otras alternativas también, ¿vale? Lo importante es que tengamos resistencias altas. El cinturón, este de aquí, yo le tengo puesto cordel de orejas. ¿Por qué? 7% de vida robada por impacto y luego reducción del daño físico 10% y mágico en 13 puntos. Va a ir muy bien también, pero ya os digo que en el caso de que vayamos a por Ubers, tendremos un par de alternativas mejores que de esas dos. Os diré cuál es la mejor. De anillos, ¿qué llevaríamos? Pues estrella nana para absorber el fuego un 15% y daño de magia reducido en 15 puntos. De segundo anillo, el Raven, para que no nos puedan congelar. Aquí vosotros podéis decidir si llevar el Raven o engarzar aquí en vez de una Um, una Cham, para que no nos puedan congelar. Y dejar este anillo para meter, por ejemplo, otra estrella nana o meter incluso un Bultaco, ¿vale? Que, bueno, yo le llamo Bultaco aunque sea Bulkato, ¿vale? Pero bueno, este nos daríamos una de las habilidades y 5% de vida robada por impacto. Esta también estaría bastante bien, ¿vale? Bueno, yo como no tengo Cham ni Um ahora mismo, pues le meto lo que se le da el cuervo. Bueno, luego, de botas, jinete sangriento, ¿por qué? 15% de posibilidades de golpe triturador, 15% de azote mortal y 10% de posibilidades de heridas abiertas. Esto, todo esto se sumaría al casco, por lo tanto haríamos más daño todavía. Sería lo ideal que lo lleváramos, ¿vale? Pero bueno, como ya os he dicho, vamos a escoger, digamos, bueno, otro equipo más basiquito para la gente que no pueda llegar a esto, ¿vale? Luego, guantes, Dráculs, sí o sí. Y aquí no hay discusión ni hay alternativas. ¿Por qué? Porque estos guantes nos dan un 5% de posibilidades de lanzar el nivel 10 de grifo de la vida, que es la maldición que tiene el necromante para irnos curando masivamente. Pero es que aparte nos da un 10% de vida robada por impacto, 25% de posibilidades de herida abierta, 93% de defensa perfeccionada, 15% de fuerza y 9% de vida después de cada muerte. Este va muy bien y es clave, ¿vale? Para este personaje es muy clave, no hay otra alternativa. Tampoco os lo podría aconsejar porque no os funcionaría igual de bien, ¿vale? Luego, de armas, tenemos dolor. ¿Qué es lo que nos daría dolor? Pues nos daría más velocidad de ataque, nos daría un daño de 384 en este caso, ignoraríamos defensa del objetivo, menos 25% de defensa al objetivo, pero también tiene una estadística muy importante que es 20% de azote mortal. Es decir, este 20% de azote mortal se va a sumar al casco y a las botas, ¿vale? O sea, ya tenemos un huevo de azote mortal. Estas estadísticas, que sepáis, que no se quedan en la espada. No vamos a atacar con la espada, sino que se van a acumular al escudo que nosotros llevemos, ¿vale? Por lo tanto, es importante que las estadísticas sean lo más decente posibles, aunque sea a nivel bajo. Luego tenemos otra alternativa, que sería silencio. Esta de aquí está muy bien, pero está más enfocada para el tema de las resistencias. Bueno, como podéis ver abajo del todo, todas las resistencias más 75, ¿vale? Pero también vamos a hacer un gran daño con ella. O sea, está bastante bien, es otra alternativa. Pero como barata, podemos usar dolor. Y si la queremos más barata, podemos usar la palabra runica fuerza, que esa palabra runica se hace con dos runas y nos va a dar más azote mortal también, y aparte robaremos vida por impacto. O sea, esa también está muy chula, ¿vale? Y ahora vamos a ver el escudo, ¿vale? Yo traigo aquí el exilio creado en una base, el escudo redondo sagrado. Se llamaría así el tipo de escudo. Mi error ha sido que no es una, digamos, base etérea, porque es una palabra runica que se autorrepara uno cada cuatro segundos. Por lo tanto, sería ideal traerlo etéreo para tener más defensa. Y sobre el escudo exilio, que sería lo ideal que llevaréis vosotros, en el caso de que vayáis a por ubers, digamos que hay como mucho debate, ¿vale? Porque hay mucha gente, yo por ejemplo en mi caso me gusta crearlo en esta base runica, ¿vale? Pero hay mucha gente que lo prefiere hacer en un monarca, ya que el daño de golpe que tiene el monarca es el más alto de todo el juego. Pero es que a la vez el daño de golpe más bajo también lo tiene este monarca. ¿Qué quiero decir con daño de golpe? Fijaros, donde pone opción de bloqueo 60% en el exilio, justamente abajo pone daño de golpe de 22 a 70. Esto es, digamos, el ataque que tiene el escudo. Y es una opción, o una estadística por decirlo así, que solamente lo vamos a ver en el paladín. Si ponemos este escudo o cualquier otro escudo en una hechicera, bárbaro, druida, negromante, amazona, asesina, no vamos a ver esta opción, ¿vale? No vamos a ver este daño de golpe. Pero si cogemos cualquier escudo del juego, ya sea del nivel 1, el más mierda que os encontréis por el campo, veréis daño de golpe, ¿vale? Esto solamente es una cosa exclusiva que tiene el paladín y punto. Entonces también vamos a ver alternativas, porque tanto la base perfecta, por decirlo así, como lo que son las runas, porque ya veis que tiene Vex y Om, son caras, ¿vale? Es una palabra runica cara. Cuesta mucho de conseguir. Entonces, ¿qué quiero deciros? Que el exilio tiene un 15% de posibilidades de lanzar el nivel 5 Grifo de la Vida, que es lo mismo que los Drácul, ¿vale? Luego tenemos el nivel 15 de Aura Desafío cuando esté equipado, que sería esto de aquí. ¿Veis? No sé si lo estáis escuchando. Luego tenemos el 30% de bloqueo mayor, congelar objetivo, ganamos un 253% de defensa perfeccionada, pero es que también la estadística, una de las estadísticas estrella, sería que tenemos todas las resistencias más 45. Nos va a sumar 45 más a las resistencias. O sea, es muy tocho este escudo, es carito y es de los mejores, ¿vale? Sobre el tema de dónde hacerlo, qué base sería mejor, es a gustos. ¿Por qué? Porque la media de impacto, por decirlo así, ¿vale? Sería de 92 en todos los escudos. Hablando de la expansión, Diablo 2 expansión, porque hemos estado mirando la comunidad y yo en lo que son las bases para Paladín y han sumado puntos, es decir, nos encontramos medias de 93, 95, ¿vale? Es decir, que la media ha subido. O sea, que son escudos con varias, digamos, horquillas diferentes. Esto sería el equipo ideal que tendríamos que llevar, ¿vale? ¿Qué equipo alternativo, a modo económico, le podríamos meter a este Paladín? Pues fijaros, en lugar de cara de Guillauma, le podríamos meter un tapón de rosca, ¿vale? El tapón de rosca nos va a dar resistencia al frío, rayo y fuego y luego una reducción de daño del 10%. Este va a ir muy bien también, ¿vale? A modo económico. Luego, en vez del Mara, del amuleto Mara, le podemos meter el Sol Naciente, este de aquí. El Sol Naciente lo que tiene es que va a absorber un 67 de daño de fuego. También va a ir muy, muy bien. Vamos a ponerlo en su sitio y ya probaremos equipos, ¿vale? ¿Qué alternativa tenemos a cadenas de honor? Pues fijaros, tenemos Coacción. Coacción nos va a dar un 15% de golpe triturador, 33% de heridas abiertas y nos va a dar resistencias elementales contra el frío, rayo, fuego y veneno. Esta palabra rúnica la podemos crear con Shael Um Tool. De las tres, la más cara es la Um y no seáis como yo. Intentar encontrar una base rúnica que nos pida menos fuerza necesaria porque como podéis ver, a mí me está pidiendo 208. ¿Que me la puedo equipar? Sí, pero es una burrada, ¿vale? Por lo tanto, vosotros hacerla pues en una Coraza del Mago, la podéis hacer en un Sudario del Anochecer, ¿vale? En lo que son armaduras con menor fuerza necesaria, que nos pida menos fuerza necesaria. ¿Cuáles serían otras? Pues le podemos meter una Prudencia. Esta Prudencia nos da todas las resistencias más 30, daño reducido en 3 y daño de magia reducido en 17. No va nada mal. Son dos runas, Mal y Tir, de las cuales Mal es más cara. Pero bueno, se puede llegar. Luego tenemos Lluvia, exclusiva del Druida. ¿Por qué? Porque nos da más dos a todas las habilidades del Druida, pero nosotros nos vamos a beneficiar de resistencias a los rayos más 30 y daño de magia reducido en 7. Se hace con Ort, Mal y It. Y de las tres, la Mal es la más cara. Luego tenemos Hueso, Sol, Um, Um. Lógicamente, las dos más caras son Um. Esta nos va a dar todas las resistencias más 30 y daño reducido en 7. Esta es como la del Druida, pero para el Nigromante, ¿vale? Esta nos va a dar dos a los niveles de habilidad al Nigromante. Va muy bien también. También podríamos poner una palabra rúnica que se llama Negro, ¿vale? Esta me falta en el canal, pero va bastante bien. También nos van a dar buenas resistencias. Pero bueno, cualquiera de estas nos va a ir bien, sobre todo por el tema de las resistencias, que es lo que más importa en este personaje. Luego tenemos también de escudo, en vez del exilio, le podríamos meter un Santuario. Santuario nos da todas las resistencias más 65. Fijaros que el daño de golpe es de 24 a 38, ya cambia a lo que es el exilio, pero evidentemente vamos a tener muchísimas resistencias. ¿Vamos a matar más lento? Sí, pero iremos más seguro? También. Sobre todo, daño de magia reducido en 7. Esta es buena opción. A modo muy económico, es opción muy válida. Y luego tenemos el Zacarum, el escudo más conocido y más llevado o más equipado por todos los paladines. Este de aquí nos va a dar todas las resistencias más 72, aunque lo que es el daño, el daño de golpe es de 20 a 28. Va a ser incluso menos que lo que da Santuario. Pero bueno, también es válido. Simplemente que vamos a matar muy lento, pero mataremos seguro, porque vamos a tener unas resistencias muy heavys, muy altas. Y luego de escudo, digo de cinturón, en lugar de llevar el cordel de orejas podríamos llevar el dios vigor de los truenos. Este va muy bien también. ¿Por qué? Porque nos va a absorber lo que es los relámpagos, el daño de los relámpagos y nos va a subir un 10% la resistencia máxima a los relámpagos. Este va muy bien. Este es el exclusivo, el cinturón exclusivo de la Amazona, pero también nos serviría a nosotros. En el caso de que no tengamos este, uno que va muy bien también, aunque no lo parezca, es el cinturón del rey mortal, porque nos va a dar resistencia a los rayos 31 y resistencia al fuego 28%. Va muy bien también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger y vamos a meter una coacción. Vamos a cambiar este de aquí. Vamos a empezar con el equipo más malote, el sol naciente. Vamos a meterle estas cositas. Vamos a meterle también el zácarum. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, dolor, ya es la que tengo. Ah, bueno, sobre todo importante, claro, tenemos lo que es la antorcha y el anilus. Los dos serían importantes llevarlos, pero no es necesario. Es decir, si no lo tenéis no pasa nada. Aunque bueno, sí que se notaría, evidente, no os voy a mentir. Y luego vamos a pasar a por este de aquí, a lo que es el mercenario. ¿Vale? El mercenario le vamos a meter un peaje de parca o una perspicacia. ¿Peaje de parca por qué? Porque nosotros haremos daño físico, por lo tanto, si nos salen los enemigos que son inmunes al físico, estamos jodidos. Por lo tanto, peaje de parca se va a encargar de tener un 33% de posibilidades de lanzar el nivel 1 de decrepitación, que lo que va a hacer es quitar la inmunidad a todo lo que es físico. ¿Vale? Y sobre todo, yo tengo la suerte de que me salió Eteria. También roba vida, un 14%, y luego 33% de azote mortal. Va bien, va bastante bien esta. Le vamos a meter, por ejemplo, cadenas de honor y casco de Guillauma. Va más equipado que yo, ¿eh, cabrón? Fijaros la puta lata de paladín que tenemos. Madre de Dios bendito. Pero bueno, vamos a probarlo con este equipo, ¿vale? El equipo más básico que podemos llevar. Incluso podríamos llevar más básico, ¿eh? Yo creo que aquí tengo, fijaros, no sé, a este de aquí. Fijaros, 8 de vida robada por impacto, pero resistencia al fuego 22%. Todo lo que sean objetos así también servirían. Pero bueno, ahora vamos a ir y lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo funciona este personaje? Le tenemos que meter fanatismo, sí o sí, ¿vale? Pero le vamos a dar lo que es el golpe sagrado. A ver si lo encuentro aquí. Golpe sagrado. De esta forma vamos a aumentar el daño a golpe. Ahí está. Y vamos a meter el fanatismo. Vamos a ir al área de pruebas que yo tengo. ¿Vale? Aquí está el mercenario. Y ahora lo que vamos a hacer es equipar aquí golpe y vamos a meter porrazos, pero vamos a hostias. Y fijaros, ¿veis? O sea, es que hacemos daño y no tengo puesto un equipo muy tocho. Como podéis ver, el daño es, vamos, muy heavy, muy heavy. Vamos a ir a por Schenk, que está por aquí abajo. Ah, mira, el tronquito este. Ya podéis ver que es que de verdad, es que es un personaje que es muy sencillo de hacer y va muy bien. Mucha gente, mucha gente tiene miedo de ir a los Ubers porque se creen que los van a matar, pero con un personaje así, sabiendo lo que se tiene que hacer, es muy sencillo. Fijaros lo que están durando. Y estoy en infierno, ¿no? Voy a comprobarlo. Sí, sí, estoy en infierno. Digo, a ver si no voy a estar yo en infierno ahora y estoy quedando como un mongolo, pero no, no, es que estoy en infierno. O sea, ya os digo que hace mucho daño. Sobre todo, gracias a los guantes, fijaros el aura de convicción. Aquí podríamos meter nosotros el aura que reduce la convicción. Pero bueno, no es necesario en este caso. Fijaros la vida, que es que no baja, con los Dráculs no baja, tío. Es una basada. Ahora meteremos el equipo gordo, ¿vale? Y nos vamos a ir a santuario. No, ¿qué coño? Nos vamos a ir ya a santuario. Qué pollas. Vamos a ir a santuario para que veáis que incluso en santuario del caos, que es un área 85, bueno, santuario del caos y río de llamas, es un área 85 gigantesca y allí los enemigos son bastante tochos. Entonces vamos a ir a probar río de llamas. Venga, vamos a ir por aquí. Y como podéis ver, pim pam, pim pam, pim pam. Eso es efecto de la antorcha. Bueno, aquí tenemos demasiados gusanitos. Mira, este es inmune físico, ¿lo veis? Pues ahora es el mercenario el que se tiene que encargar de lanzar peaje de pago, o sea, el de crepitación. ¿Cuántos hay, por favor? Y no me van a matar, evidentemente no me van a matar, pero es que hay tantos que aburren, tío. Voy a ir a por estos. Venga, hombre. Ah, ya le he tirado la de crepitación, Sí, ya le está bajando. Ya está muriendo, set de la llama. Pesadito. Ya está muerto. Venga, siguiente. Evidentemente con un equipo mejor iríamos mejor, ¿vale? Pero bueno, que está muy, muy bien. Mira, otro que es físico. Madre mía. Venga, a ver si le tira la de crepitación. Creo que ya está. Vale, pues ya está. Fijaros que el daño que tengo no es mucho porque tengo el zácarum, ¿vale? ¿Veis cómo le baja? Pues ahora iremos y cambiaremos el escudo, ¿vale? Ahora vais a ver la diferencia. Venga, vámonos. A ver si me ha dado algo interesante. Nada, nada. Vale, vamos a hacer el cambio. No, he hecho. Vale, vamos a cambiar el equipo. Ah, bueno, no, claro, pero es que tiene el equipo el señor mercenario. Bueno, con la coacción le va bien, ¿vale? Podríamos probarlo con otro, pero bueno, realmente sería sumar más tiempo al vídeo. Lo que vamos a hacer ya es poner el equipo tocho para que veáis vosotros el cambio de cómo mata, ¿vale? Simplemente le vamos a quitar estas dos cosas que es lo que teníamos nosotros, le vamos a meter el exilio, vamos a dejar dolor, incluso silencio, podríamos probarlo, ¿vale? Ah, bueno, claro, el cinturón del rey mortal se lo vamos a cambiar y lo vamos a poner por, bueno, cordel de orejas porque ahora tampoco es muy necesario llevar este, no vamos a tener que absorber, digamos, relámpagos, así que nada, podemos dejarlo así. Venga, vamos. Ahora vamos a ir para allá, para adelante, ¿vale? Me voy a tirar esto aquí, vale, venga, vamos, al lío. Ya veréis ahora la gran diferencia que tiene. ¿Veis? O sea, es mucho, mucho más heavy. Evidentemente, es más caro el equipo, está clarísimo, pero con el otro también vais a poder aguantar. Fijaros cómo matamos ahora los gusanos, antes nos costaba mucho más. Fijaros la diferencia, voy a poner el mapa que no sé ni por dónde voy, vale, no tiene pinta ese por aquí, no. Vamos a ir de lleno a Santuario del Caos. ¿Habéis visto que no nos hemos congelado? Lo que he cogido yo, por Dios, fuera. ¿Será por aquí? No, por aquí no tiene pinta. Ah, sí, pues tenía toda la pinta por hablar. Ese es un personaje que va muy, muy, muy bien, pero muy bien. Lo que también lo suyo sería llevar, por ejemplo, perspicacia para tener regeneración constante de mana. O llevar algo que nos haga robar el mana. Pero bueno, ya estáis viendo el daño que estamos haciendo y a nosotros ni siquiera nos toca. Tengo el CTA también como segundo equipo, fijaros que no os lo he dicho, ¿vale? Tengo aquí el CTA. Vamos a verlo. ¿Veis? CTA. O sea, ni siquiera me lo he echado. Es que va muy bien, va muy bien. Es un personaje muy, muy, muy tocho. Muy tocho. Venga, aparta, aparta. Esta parte me gusta mucho. Fijaros cómo caen todos. La vida ni me baja. El mercenario también es un sobrado ahora. Cuántos. Me gusta, me gusta, me gusta. Fijaros, fijaros. Eso, eso que está en la cabeza de los enemigos, eso justamente es el grifo de la vida. ¿Veis cómo me acabo de curar? Es una pasada, es que eso, eso. Es que da igual lo que se ponga por delante. Da igual. Te lo llevas todo. Mira, los fantasmales estos, por ejemplo, a tomar por culo y hasta todos a hacer puñetas. Es una locura. Ahora, también es una máquina de tragar mana. es una pasada, es una pasada. Como podéis verlo. y este personaje me lo voy a hacer en el Resurrecte también porque los martillos van algo flojos. Es como si los hubieran nerfeado o algo porque no hacen el mismo daño pero no tocan. O sea, los enemigos no acaban de ser tocados por los martillos. a ver dónde están los otros. Ah, sí. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Venga, 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 venga. Lo saco. Venga, vamos a coger esto. Poción de mana, poción de mana. Vale. Va muy bien, va muy bien. Pues ya está, chicos. Ya está. O sea, realmente es esto. O sea, es que no hay más que enseñar. Vale. No quiero haceros perder tampoco tanto el tiempo pero ya os digo que es una maldita máquina de matar esto. Pero una máquina de matar. Es increíble. Por eso es lo que más se aconseja para hacer Ubers. Pues ya está, amigos. Este sería el Paladín. La build del Paladín va muy bien sobre todo para el tema de los Ubers. Es realmente sencillo los Ubers. No es algo tan, tan, tan complicado pero sí que es verdad que tienes que tener como una rutina, como una costumbre o como una estrategia para saberlo hacer. Vale. Pero bueno, ya llegaremos a eso ya que tenemos este Paladín. Aunque sea, lo haremos aquí. Farmearé unas cuantas llaves que me faltan y os traeré lo que sea el tutorial de los Ubers. Pero bueno, normalmente lo que más se usa sería este personaje aunque se pueden usar otros personajes también. Pero el que más sería este. Este es el más tocho para reventar cualquier cosa. Bueno, como podéis haber visto, o sea, se llevaba todo por delante en Santuario del Caos sin pestañear. Sí que es verdad que es una máquina de tragar mana. Es lo que os he comentado que en lugar de llevar la trilladora esta se podría llevar, por ejemplo, la perspicacia para regenerar mana constantemente y que no nos bajara el mana sería lo más interesante. Pero la putada es que, claro, no podremos nosotros contra los inmunes físicos como habéis podido ver con los gusanos. Hasta que el mercenario no ha tirado de crepitación no hemos podido bajar la vida a esos enemigos. Por lo tanto, también es muy útil peaje de parca. Mi consejo, que llevéis las dos. En el cubo, por ejemplo, podéis llevar una y llevar equipada en el mercenario otra. Cuando lo necesitéis cambiar de arma, simplemente la vais a buscar al cubo orágrico y la cambiáis. Si os sale cualquier enemigo que sea inmune, le ponéis lo que es peaje de parca. Cuando ya no haya ningún enemigo que sea inmune, le ponéis perspicacia. Y ya está. Es así de fácil, ¿vale, chicos? Pues nada, amigos. Cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el paradín, que os haya gustado la build, que os ayude en un futuro y como siempre os digo, chicos, cuidaros mucho, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!